Primer tema, que es que ha fallecido la verdolaga. Ustedes saben que en las redes sociales cada día se hace viral a alguien. Que la mami Jordan, que me ve la maluquita. ¿Cuántos personajes aquí hay? Ya son tantos que ya yo pedí la cuenta. Ah, Melia y Cherry. Hay un Cherry peruano que se llama para un low shady. Tienen que buscarlo. Tienen que buscarlo. El tipo es como un Cherry peruano. Tienen que buscar el tipo, ya tú sabes, una canción con dominio y está vuelto a loco esa canción a nivel mundial. Entonces, siempre salen personajes. Entonces la verdolaga parece ser que tenían una competencia contra otra persona sumamente obesa. Y él lo desafió y todo eso. Y no sé si fue que ganó o perdió. Ganó, ganó. Él ganó, él ganó. Entonces la verdolaga, a ganarle al otro gordo, al otro tamaño quinsay, porque tiene un tamaño quinsay, el otro gordo, ahí está, ahí está la competencia. Esa fue la famosa competencia de la verdolaga. Ok, la verdolaga ahí en ese momento iba atrás, pero de un momento vino, arrancó, cogió el motor y dejó atrás al otro oponente, al que tenía el otro motor. Bueno, corre el motor de la verdolaga. Entonces la verdolaga, por esa competencia que ustedes acaban viendo en pantalla, se hizo viral. La verdolaga se hizo viral. Entonces, al hacerse el viral, la verdolaga, muchas personas comenzaron a subirlo y a apoyarlo y todo eso, al punto que Super Gato lo puso como imagen. Una compañía de motores dominicano, lo puso como imagen y le regaló un motor. Y el tipo tenía un anuncio. Yo soy la verdolaga, yo me monto en Taiwana. Ya ustedes pueden ver, oye cómo iba a ver la verdolaga. Y tenía un dembow. Tenía un dembow. Entonces la verdolaga caía en gracia con todas las personas que la veían en las redes sociales y disfrutaban. A veces se ha competencia de comer. Según mío yo, dije que compitió contra tres gente comiendo huevos y él ganó. Yo dije, di Anchi. Y yo, no, fue el tipo, fue el tipo de un monstruo, 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 monstruo. Ahí vemos a Medolaga. Ahí vemos que cuando estaban grabando un video de dembow, que ahí no se podía parar, pero las mujeres le bailaban encima porque él no podía parar y se bailaría a las mujeres. Ya ustedes pueden decir, el tipo es pesado. Pero uno se curaba mucho con la medolaga en las redes sociales. Cuando se desafiaban en su motor y todo eso. Pero lamentable que a la medolaga le llegó y le tocó el coronavirus que está afectando a todo el mundo. Y cuando tú tienes un problema respiratorio, yo creo que es lo que tenía la medolaga, se te complica. Y eso pasó con la medolaga. La medolaga, que también lo hizo famoso Capricornio, fue Capricornio que más lo entrevistaba él, falleció. Parece que le llegó el COVID y se le complicó. Creo que estaba en la clínica de Cruz Giminián. Tengo entendido. No sé si... Porque fue ahí que confirmar la noticia. Cuando Cruz Giminián llamó al programa el show de mediodía, informaba que la medolaga había fallecido. Pasan sus restos de la medolaga. Vamos a ver el entierro de la medolaga. Supongo yo que ahorita lo van a pasar porque es un personaje muy famoso en las redes sociales. Ahorita lo graban y lo suben en las redes sociales. Esperemos, esperemos que nada, la gente que también utilizó a la medolaga para hacerse de algo. Lo que se beneficia de la medolaga ayuden a esas familias con la caja, con gasto y todo eso que necesita a su familia que ahora que fallece la medolaga van a tener que costear todo eso. Imagínense, seguro una familia pobre y así que todo el que buscó su sonidito con la medolaga que se manifieste y que lo ayude y que ayude a su familia que tanto lo necesita. Vamos con la siguiente información. Información Y ya está listo.